¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, y justamente largaste esta línea de muebles, sacaste un nuevo negocio de todo lo que estabas haciendo, ¿verdad? Justamente en pandemia. ¿Cómo es tener un nuevo negocio en pandemia? Fue desafiante, desafiante porque como mujeres también nos surgieron otros roles, ¿verdad? Y porque vimos esa necesidad también de hacer algo a medida, ¿no? Como algo independiente, algo único para cada uno. Para cada espacio, sobre todo. Sí, así mismo. Bueno, vos venís del rubro de la arquitectura y ciertamente muchos arquitectos han lanzado su línea de muebles luego de ver que estaba faltando, porque muchos se traen de Brasil sobre todo. Hay algunas compañías que hacen industrialmente, no a medida. Y luego, bueno, arquitectos como vos se dieron cuenta de que necesitaban muebles, no solo a medida porque cada lugar es diferente, sino también porque hay muchas personas que no les gusta lo industrial, que quieren lo suyo y quieren algo único. Claro, claro. Y bueno, ahí está lo mío. Me encanta mimar a los clientes. Y sí, porque de repente uno ve y ahora nos ayuda mucho Pinterest y nos llena de ideas, pero muchas veces es cómo unir todas esas ideas y hacerlo algo único, propio, funcional, ¿verdad? Pero también que a su vez sea lo que el cliente necesita. Entonces, algo solamente, algo a medida, con miles de ideas, capaz de afuera o de acá también porque hay profesionales excelentes. Entonces, es unir un poco eso. Bueno, entonces, yo creo que quién más no quiera algo único, ¿no? Totalmente, sí, por supuesto. Alejandra, ¿cómo fue tu duro en arquitectura, en construcción, cuando comienza la pandemia? Si bien sabemos que estuvieron un tiempo parados, ¿cómo te sentiste? ¿Qué pasó? Y luego, al levantarse las restricciones. Fue bastante duro al comienzo, pero creo que en todos los rubros, a todas las personas, como que fue un... Creo que nadie estaba listo para esto, ¿no? Encima, nos seguimos riendo que creíamos que eran 15 días. Pero dentro de todo nuestro rubro, no nos fue tan mal, ¿verdad? La gente apostó, como nos quedamos encerrados, la gente empezó a ver las cosas que faltaban en la casa, de repente algunas goteras, que uno salía y volvía a la noche y no le daba importancia, cuando estás todo el día te molestaban, o sea. Entonces, la gente empezó a renovar. Y bueno, creo que fue... Somos unos privilegiados en nuestro gremio que nos fue bien. Nos fue bien. Bueno, y ahí entran ya los diseños y esta nueva empresa, como veníamos hablando. Y estaba viendo tu página de Instagram y realmente diseñás todo. Porque uno puede decir, bueno, claro, la mesa. No. Desde el mueble del baño, pasando por la cocina, a la lámpara, más la mesa, la silla. O sea, la escalera. O sea, era belleza. Todo. Todo. Realmente lo que necesitas. Es súper completo. ¿Cómo haces? Bueno, es integral, sí. Bueno, y ahí está un poco la relación con el cliente. Me gusta ir, tener las reuniones, conocer la familia, conocer sus necesidades. Porque habrás visto en la página. Son estilos diferentes. No es que estoy casada con un estilo, sino que yo tengo que entender lo que el cliente necesita, lo que le va a servir a la familia. Y bueno, lo que siempre soñaron. Yo tengo que traer a tierra eso y hacer que, bueno, en una casa, que realmente sea un lugar armonioso, donde uno quiera estar. Bueno, entonces, en los detalles está la diferencia, ¿no? Entonces, hay que pensar en todo. Y me gusta. Me gusta. Y tengo clientes que, eso es lo bueno del proyecto. Uno puede diseñar completamente y capaz tu presupuesto no te da para todo. Vamos a ser sinceros. Pero, ya tenés el proyecto. Entonces, lo vas haciendo por etapas. O sea, bueno, ahora nos enfocamos en la cocina, después en la sala, vamos al vestidor y vamos completando cada sueño. Y eso es lindo. Me gusta vivir eso también con los clientes. Llegó el aguinaldo. ¡Ah, le metemos! Entonces, es bueno. Y bueno, ¡guau! Si podemos hacer todo y completar todo de una, también. Es un golazo. Pero si no, lo vamos haciendo en etapas y es lindo también. Es muy bueno disfrutar cada etapa también. ¿Tenés un taller, una carpintería, como para estar trabajando allí, viendo, diseñando? ¿Cómo es todo lo que haces? Bueno, lo diseñamos, eso en el estudio. Tenemos un equipo y a la vez tenemos varios talleres. Uno principalmente y en caso de necesidad también nos apoyamos de otros talleres. Pero todos los rubros. Con todos los profesionales, electricistas, plomeros. Es un equipo interdisciplinario que vamos de obra en obra, ¿no? Que lo vamos trasladando. Y sí, marmoleros. Todo el equipo. Tenemos un taller principal y después nos vamos llamando a los colegas, ¿no? Sí. Y ahora, vos, ¿qué es tu especialidad? ¿El diseño de los muebles o ya, por ejemplo, el diseño de placares, cocina? Que también son muebles, ¿verdad? Pero, digo, las muebles como mesa, sillas, modular. ¿O te gusta más lo que es utilitario, como es el placar, la cocina, la parte del baño? Mira, lo que a mí me apasiona son los muebles a medida, ¿sí? Y entonces eso sí muchas veces va en relación a la cocina, a los vestidores, placares, escritorios. Porque un sofá lo podemos ir a comprar, ¿no? También lo mandamos a hacer, tenemos gente que lo hace, pero es algo que hasta les acompaño a los clientes y vemos. Porque hay tanta variedad, tantas mezclas que podemos hacer y tenemos realmente grandes, o sea, eso hay en el mercado. Entonces, me gusta más lo que es único, ¿sí? Me gusta diseñar lo que es la cocina y hablar con el cliente, ver cómo cocina, en el caso que cocine, cómo les gusta, ¿sí? Cómo viven, o sea, más al detalle. Me gusta más ir a lo que le va a servir a la gente. No, algo que es, guau, qué belleza y después no me es práctico, si cocino realmente. Sí, o mismo, aunque no cocines normalmente, o sea, la cocina es el centro, el corazón de la casa. Entonces, tiene que ser un ambiente, aunque sea, si no estás cocinando, los hijos están estudiando, o uno cocina y el resto mira desde el desayunador, o sea, que sea un lugar realmente ameno. Sí, eso me gusta. Claro, que se logra integrar a la familia en el corazón de la casa, como le dicen muchos. Así mismo, así mismo. Bueno, ¿y qué es lo que se está usando ahora? Por bien, vos nos decías, yo no me caso con ningún estilo, pero quería saber qué se está usando ahora en cocinas, en baños, como para también darle a aquellos que dicen, tengo que renovar, ¿cuál es el estilo que ahora se usa, que está de moda? Bueno, los carpinteros más antiguos me van a matar si yo les digo, el tema de la madera fue... Bueno, pero es una realidad, es una realidad y que uno tiene que ir innovando y que, bueno, cuando uno quiere renovar, quiere algo que sea atemporal, realmente, que con cinco años tenga que cambiar todo porque está obsoleto, pero algo que sea moderno también. Me imagino, no sé, ¿qué te pide la gente? Bueno, mayormente, lo que pasa es que hay muchas cosas que se tienen en cuenta, no solamente los materiales, sino costo, los muebles de madera son más caros, entonces la opción de la melamina es una opción sumamente válida, los muebles alcen mucho más rápido, entonces ahorramos tiempo y dinero, ¿verdad? Que son dos, sí, son muy importantes, entonces vamos por ahí, ¿verdad? Siempre animamos a usar la melamina, mayormente, pero obviamente al que quiere mueble de madera, le decimos que sí también tenemos, hacemos, pero sí, la tendencia es más melamina, siempre poner algo de vidrio, con las perfilidades de aluminio, la tendencia ahora también va en los equipamientos, en los accesorios, que antes era algo inaccesible, hoy ya tenemos acceso a muy buenos herrajes, accesorios austriacos, cosas de muy buena calidad que ayudan muchísimo a los muebles, y también por el tema de garantía, durabilidad, sí, eso. Claro, también que es importante que dure, porque eso te decía, o sea, no que en cinco años primero queda obsoleto que algo antiguo, y también que se me venga abajo. Exactamente, sí, pero hay una variedad de melaminas que realmente puedes hacer magia, sí, realmente puedes hacer... ¿Y en colores? ¿En colores qué se está usando? Bueno, una cosa es lo que dicen las revistas, o sea, las tendencias, y otra cosa es lo atemporal. Lo atemporal siempre es lo claro, sí, siempre es lo que menos cansa la vista, pero hay unas tendencias, hicimos una cocina toda negra, hace poquito, con azulejos negros y unos detalles amaderados que quedó un sueño. Entonces, también mezclar algo de color es muy importante, romper un poco una tendencia así muy monótona, y como te dije, mezclar vidrio con vidrio para romper un poquito las... ¿La melanina? Sí, mucha madera, o sea, por más que sea melamina, el aspecto de madera, sí. Perfecto, así que siempre tonos claros, pero con el vidrio. Exacto, exacto. ¿Y en baños? En baños, los modulares que no toquen el piso, eso es algo que siempre recomendamos. Los modulares flotantes. Sí, flotantes, sí, por el tema de la humedad principalmente del baño, y bueno, tampoco no es que tenga que ser un mueble muy utilitario, sí, o sea, para poner lo básico, ¿no? Entonces, y también dependiendo del espacio, ¿no? Normalmente los baños no son muy grandes. Entonces, muebles que no toquen el piso, y simples, sí, muy simples. A ver, eso da más espacio también, me imagino, al no tocar el piso, también es como que agranda el ambiente. También. Lo que suelo recomendar en los baños matrimoniales, o en los baños de los chicos, es poner el box para la ropa sucia. Entonces, es algo que no se ve, ¿no? Entonces queda todo el baño más ordenadito. ¿Dentro? Por eso te decía, dentro de una de las puertas. Entonces, en el baño social pueden ser muebles más pequeños, más finos, y lo que es baño matrimonial, lo de los chicos, un mueble un poquito más amplio, sí, para que entre el box, pero que no toque el piso. Perfecto, ¿como para tener en cuenta también los colores? También, depende del baño, pero normalmente claros. Sí, claro. El mueble en los baños no tiene que competir, tiene que, es muy personal, ojo. Los muebles en los baños tienen que ser algo utilitario, funcional, obviamente lindo, ¿verdad? Pero no tiene que competir, el baño de por sí tiene, tiene que lucir el azulejo, o las griferías, las bachas, eso es lo que tiene que lucir. El mueble solamente tiene que ser un apoyo. En cambio, en una cocina, sí, el mueble es la estrella. O en un estar de TV, también, en una sala de cine, ahí sí deberían, el mueble sí es primordial. Hasta puedes esperar con la decoración, ¿no? Y eso ya lo decora, ¿no? Claro, o sea, ahí sí está el detalle que debe llamar la atención. Lo otro, acompañar. Así mismo, así mismo. Y lo lindo de los muebles es a medida también que vos podés, hay ciertos espacios en la casa que te quedaron así como muertos, ¿no? Entonces, de repente, podés hacer con un pequeño mueble, podés tener una despensa, podés tener un depósito, podés utilizar. Eso es la ventaja que tenés con un mueble a medida. Ahora ya no, vos que sos arquitecta y constructora, me vas a hablar mejor. Ahora ya no, pero las casas antiguas, o de mi antigua, 20 años atrás, no sé si es antiguo eso. Por favor, Alejandro. No, fue ayer, ojo. Pero ahora, pasas de 20 años para atrás. Tenían un espacio inutilizado, ¿sabes dónde? Debajo de la escalera. Sí, pero hasta hoy en día, sí, siempre, o sea, para mí es muy importante usar ese espacio, en el caso que la escalera no sea decorativa, o sea, como esas así colgantes, así flotantes, en ese caso, usan. Imagínate, imagínate, esas las colgantes y todas esas que son, también tienen un enfoque, esas escaleras que no son de vidrio, pero no sé de qué material son. Sí, las hacemos de vidrio también. Sí. Sí, sí, sí. Ahí, obviamente, nada, pero te hablo de las casas de antes, que tenían ese lugar, así que dices, por Dios, cuánto espacio inutilizado. Sí. Que terminás con igual. Y esconderse. No, nada, sí, sí, sí. No, y ahora sí, le haces una puertita y usás como un pequeño depósito, ahora estamos diseñando una que va a ser mezclar depósito con bar, es apoyo al comedor, entonces, puedes hacer mil cosas, es cuestión de... Claro, cuestión de ingeniar, de ingeniarse o de llamarte a vos para que vos te ingenies. Tengo ese espacio, voy a luego pensar, te dicen. Sí, no, entonces le digo, me dice, tengo un problema, y bueno, tíramelo que yo me encargo, y despreocúmate. Sí, déjame que yo piense por vos. Porque las casas sí, tenían muchos espacios inutilizados y espacios que juntan tierra, para llamarlo de una forma. Sí, sí, sí. No, ahora las casas son más compactas, entonces, así como son más compactas, no tienen los depósitos, las piezas donde tenías que guardar, tenías para tirar las cosas, hoy tenías que ser más ordenado, y bueno. Entonces también es fundamental tener esos pequeños espacios para guardar, ¿no? Claro, que son súper fundamentales, para guardar lo que queda de temporada, que por ahí las cosas de Navidad también. Que te ocupan, no quieres saber cómo uno acumula cosas, pero bueno. Y cómo uno acumula y no entendemos cómo. Bueno, Ale, ¿tenés un lugar para ver, además, un showroom, un lugar, un taller para ver tus diseños? No, todavía no, eso es algo que estamos barajando todavía. Me parecen importantísimos los showrooms, pero estamos muy enfocados en las redes, en todo lo que es digital, pero sí, es una materia pendiente, es un sueño. Así como salió Castel Muebles, hay para mucho todavía. Por supuesto, o sea, es muy nuevo este negocio, me imagino que es una proyección a futuro. Así mismo, y ya te veo ahí, en la inauguración, ya te veo. Por favor, por favor, por favor. Yo fui la de la escalera, la que dijo, la de los 20 años y así la matás. Sí, sí, la que no tenía que mencionar que 20 años es mucho. Sí, no. Así que no te vas a olvidar de mí, me vas a invitar a la inauguración. Claro, ahí vas a estar. Claro que sí. Así que toda la gente puede ver en las redes sociales, así como lo hice yo, y me quedé fascinada con todo. Y te decía, lo que queremos es todo, todo, absolutamente todo. Desde la cosa más simple hasta lo más complejo, que lo mostrás también en las redes. Allí podés ver todo y luego, bueno, juntarse como para ver como uno quiere tocar. ¿Por qué queremos tanto tocar? Sí, no, hay gente que me dice, mira Ale, te puedo enviar el plano y me pasas un presupuesto. Y yo le digo, ¿me puedo ir a tu casa? Le digo, ¿me puedo ir? Yo necesito ver, necesito ir a sentir el lugar y, bueno, tiene que ver con, necesito tocar tu espacio. Está bien, yo también digo, cuando quiero comprar algo, necesito tocar. O sea, ¿por qué somos tan toquetones con las cosas? ¿Por qué todo está bien? Sí, así somos. Pero si no, es bueno. No, no. Y para la gente, claro, al reunirse con vos también, ver las terminaciones, qué es lo que quiere, como decías, en las griferías o en los detalles, ahí ya elegir la elección, no solamente ver, sino tocar ahí. Mira, bueno, lo que vos viste en la página son trabajos realizados, pero nosotros en la parte del proyecto, como te decía, ir, ver, sentir, entender qué es lo que quieren, interpretar, viste que tienes que ser un poco psicólogo. Bueno, entender todo eso y después hay un proyecto, como te decía, que lo corregimos las veces que sean necesarias. Después elegimos, en el caso que si es no solamente muebles y a veces, bueno, ya le cambiamos el azulejo, viste la famosa frase, ya que estamos, entonces a veces se hacen alguna cosita más, entonces elegimos el piso, elegimos el azulejo, la gente lo toca, aprueba y hacemos una perspectiva renderizada con el material real. Entonces, también el cliente, porque es una inversión importante, entonces el cliente puede decir, sí, eso es lo que quiero. O sea, sí, me animo a hacer el cheque, me animo a hacer la transferencia, porque realmente ese es mi sueño, eso es lo que yo quiero. Entonces, también a mí me da una tranquilidad de que el cliente sabe exactamente lo que quiere, y que hay un acuerdo, de que yo no me imaginé eso, o no era lo que pensaba, o no me sirve, no es funcional. Exacto, exacto. Hay veces que yo le digo, mira, eso está espectacular, pero a la hora de limpiar, ten en cuenta esto. O sea, pensa, yo te dejo y vos evalúalo. Yo no puedo tomar una decisión porque es una cocina que yo no la voy a usar, es un vestidor que no voy a usar, yo me voy con lo mío, ¿no? Pero le tiro, me corresponde darle esas indicaciones y que evalúe y, bueno, ponga la balanza si quiere hacerlo o no. Es que como buen profesional, que los mejores profesionales son los que te dicen la verdad, esto es espectacular, pero acordate que vos tenés, no sé, cinco chicos, o sea, limpio no te va a olvidar. Y como le decís, mira, tus hijos, tampoco le vas a decir. No, 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 pero cinco chicos, no creo que queden, limpio, que son divinos juguetones. Sí, 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 se me ocurre en otras ideas también que le podemos decir. Que no son tan políticamente correctas como la que yo te dije. Sí, sí, ya, anoté, anoté la frase. Ahora, otro pretexto más para que me invites a tu show. Totalmente, no, curso, sí, un coaching voy a hacer contigo. Que como, bajarle a nivel amoroso. Sí. Políticamente correcto. Ahí está. Y todo, todo. Y algo que me quedó en el tintero, por favor, como que nos estuvimos hablando muchísimo, que es el sueño de toda mujer, los vestidores. Bueno, los vestidores siempre quedan chicos. Eso es lo que te puedo asegurar. ¿Qué querrías saber sobre vestidores? ¿Qué es lo que se usa? ¿Qué es lo necesario? Y bueno, ¿qué es lo que debería uno empezar a mirar? Aparte de tu página, obviamente. Bueno, vestidores, lo importante, como siempre le digo, me dicen, yo tengo un ropero de cinco cuerpos y no me entra. Y yo le digo, en esa misma cantidad de metros cuadrados, si está bien diseñado, te sobra. Me dicen, pero no puede ser. Sí, porque vos lo diseñas hasta el cielo raso, hasta el techo, puedes hacer ganar en altura, hay accesorios, vos hasta podés tener los sacos, las camisas altos, lo podés ir bajando, hay accesorios que ayudan muchísimo a ordenar. Una pantalonera normal, tradicional, que te entraban cuatro pantalones que se te caían, cuando sacas uno, se te caen de atrás. Hay pantaloneras, hay accesorios espectaculares que en el mismo espacio te entran mínimo doce pantalones o jeans. Entonces, los accesorios ayudan mucho y las formas de distribuir. Y para eso, para mí es importante. Tener reunión hasta para un vestidor no es algo estándar. O sea, que vos dirías, no, pantalón, camisa, vestidos, no. O sea, hay gente, el otro día me decían, no, yo no tengo vestidos. Yo tengo pantalones y remeras. No. Entonces, hay estilos y vos tenés que entender también eso. Entonces, preparás para remeras, para lo que tiene la gente. Qué genial, porque sí, cuando vos, o placar, porque placar que es lo más común, ¿verdad? O vestidor, siempre es estandarizado. Como lo decía desde el inicio, es algo que o vienen de Brasil, o que por ahí alguna compañía lo hace, pero es estándar. Y vos llegás a Brisa y decís, tiene demasiado lugar para camiseta, pero yo estoy llena de vestidos. Y qué hago, ¿no? Es todo apelmazado uno encima del otro. Y eso es lo lindo. Cuando lo querés usar, están arrugados. O con las camisas, que pasa. Tengo demasiado lugar para, tengo cajones de más, y no tenés lugar para las camisas, y las tenés todas así, las sacás y las tenés que planchar todas las veces que sacás. Exacto. Y es un tiempo que también tenés que evaluar ese tiempo, ¿sí? Que te lleva a poner todo en, o sea, un tiempo que era bañarte, prepararte y salir, tenés que calcular que tenés que planchar tu ropa cada vez que vas a salir. Entonces, todo eso hay que evaluar. Y yo creo que es válido. Los muebles que vienen estandarizados están súper bien también, ¿sí? Pero yo creo que es algo que también lo podemos, o sea, que es importante diseñar. Hay gente que tiene muchos datos. Es que cuando vas a invertir y podés invertir, está bueno que no tengas algo estandarizado y que tengas algo a tu necesidad, como dijiste. Que esta señora te decía, yo no necesito lugar para vestidos, yo necesito lugar para pantalones y remeras. Sí, es así. Es así. Y cada uno tiene, ¿verdad? Sus necesidades. Y también depende, o sea, el que usa camisa y pantalón, o el que va de traje al trabajo, y el que va con jeans y polo. Pero, entonces... Claro, como vos. O sea, vos necesitas mucha más ropa para obra que mucha más ropa para cócteles. Exacto. Encima con la pandemia los vestidos están ahí contando polvo. Y es así. Así que, bueno, siempre lo bueno es que hay especialistas como vos que nos dicen un mueble único es lo que necesitamos y lo que nos va a hacer la vida más fácil. Eso espero. Me gustaría poder siempre ayudar a la gente a facilitarle la vida. Ale, ¿dónde pueden ver la gente todo esto que estuvimos hablando? Bueno, nos pueden encontrar en las redes, tanto en Instagram como en Facebook, como Castel Muebles. Fácil, muy fácil. Así para que vayan a deleitar los ojos como le hice yo. Muchísimas gracias, Ale. Un placer. Para mí también. Gracias. Suerte, feliz noche. Gracias. Estuvimos hablando con la señora Alejandra Castel, propietaria de Castel Muebles. Nos vamos un pequeño corte, a la vuelta tenemos información nacional. No se vayan. Gracias.